Bueno, todos estamos recibiendo tanta venta en el día de hoy por los centros de salidos que dirige a mí que está en la que hubo una cuestión sobre el tema de un comentario que se dará un medio de un comentario a remodelar un medio de un medio de un sitio en las nubes de prensa, un segundo de un comentario que necesitan utilizar todo el tema de un tratado por el tema de un 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 tema dice que es que es el tema de un tema de un tema mindful que es fundamental por el tema de un tema que au moins, pero abierto la pregunta de un tema que llegó al tema a un tema de un tema de un tema de un tema intenc Part e le da la ponsería. Ahora tenemos que tener la gente que tenemos que tener una idea de lo que es una persona más pequeña, que es una persona más pequeña, celui de los 20 millones, es una persona que tiene como un reconocimiento llegar a más. Y puede ser que la gente que está viviendo con todo eso, es un gran problema. Y es que estamos viviendo sin Burlwinkle, que está viviendo e sin sufrido la esposa, que está viviendo sin Burliss, que está viviendo. Entonces, los temas que están viviendo en la ciudad, se van a pasar a la ciudad, si están viviendo como estaremos digamos, es que tiene una compañía que se muestra la gente en una parte del país acaso la poeta es realmente porque tenemos que buscar ese calling la razón personalidad y en el caso de la lucha el de la lucha es el color de la lucha es el color de la la luz la luz es el color de la luz es el color de la luz es el color de la luz que te pierdan con los cobros de un peces que te pierdan. Pero, no, te quedan ya, te quedan con suerte. Tengo que ver tu sea un pejo, pero no hay que ver, porque digan que hay un pejo que aquí. Entonces, ahí ya está, que hay una tabla que... no tengo que ver cómo va y esto se está donde está, por qué va. No, no tengo que ver, ni se me puse. Y lo he hecho yo, y lo he hecho. Y lo he hecho. ¡Casi te hagan un pecado de coco o de eso! O fue de una tabla de un pecado. Gracias por ver el video. un estúdio que tiene que dar, un bello, de deporte a anticipación de los detalles. ¿Cómo recusar el programa? Sí, claro que es lo que es lo que kriega un poco más de eso, lo que podría tener que poner un poco más de eso en lo que viene. Nosotros somos el programa de los espectadores. En גם de un estudo que hay un poco más, pero es un trabajo que tiene esta esmaga. Lo que tiene es un trabajo que es un trabajo que tiene, Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.